¡Hello sabrosuritas! Bienvenidos una vez más a este canal en donde el único interés que tengo es hacerte feliz y hacer que ganes mucho, mucho dinero. El día de hoy te voy a explicar cómo es que nos paga Oriflame, cómo es que tenemos el dinero en nuestras manos y te lo voy a explicar con la ayuda de estos plumoncitos, o sea no es un throw my life, es un throw my business, para que lo entiendas con pedas y manzana. Así que quédate en este video porque vas a aprender absolutamente todo de Oriflame. Para empezar lo primero que debes de saber es que Oriflame es una empresa sustentable. ¿Qué es una empresa sustentable? Es aquella empresa que se preocupa por el bienestar de sus empleados, por la calidad de sus productos o servicios, por el origen de los insumos y el impacto ambiental y el impacto social y político dentro del país o de los países donde se ofrece el producto. Entonces es una gran empresa. Otra cosa y muy importante que debes de saber es que nos paga dinero por invitar personas, que es exactamente lo que te quiero explicar en este video y que además no hace pruebas con animales. Eso también es muy importante. Ahora, Oriflame, ¿de dónde saca los insumos de todos los productos? Pues de los vegetales, las frutas, las verduras, las plantas y todo lo que sea natural. Oriflame vende sus productos a través de dos catálogos, uno que se llama Oriflame y otro que es Business & Beauty que solamente es como las ofertas para los socias y estos catálogos salen cada 21 días. No vende a través de locales o de centros comerciales, solo se vende con venta directa y tú puedes comprar directamente en Internet. Y entonces Oriflame te dice, si tú invitas personas, yo te voy a pagar por cada persona que tú invites. Entonces, ¿tú qué vas a pensar? Pues en la primera amiga con la que te gustaría compartir esta fabulosa noticia. Entonces le marcas por teléfono y le dices a tu amiga, oye amiga, es que tengo una empresa, una propuesta de una empresa padrísima para ti que es 100% sustentable, que los productos están buenísimos, que son naturales, que son orgánicos y además que vas a ganar dinero invitando gente. Entonces la amiga dice, wow, sí quiero. Pero Oriflame no te dice que solamente invites a una amiga, que invites a todo el mundo y para empezar que invites a tres. Entonces tú pidas en fulanita, en perenganito, en menganita y entonces ya tienes a tres personas integradas en tu red. Y entonces imaginemos que cada uno de ellos va a consumir o a vender 100 puntos cada uno. Ahí es cuando tú vas a comenzar a ganar. Pero ¿cómo se generan estos puntos? Bueno, pues cada producto de Oriflame genera puntos. Por ejemplo, un jabón 5 puntos, un shampoo 10 puntos y el sistema de Novash, que es el sistema de belleza, genera 100 puntos. Entonces con solo vender un sistema ya tienes tus 100 puntos. Entonces imagínate, aquí ya tienes 300 puntos más tus 100 puntos son 400 puntos. ¿Por qué tienes que hacer tú siempre 100 puntos? Porque es lo único que te pide Oriflame, que hagas tus 100 puntos siempre para que la empresa te pueda pagar. Entonces por darte más o menos una idea, porque no es el costo real, a veces es más y a veces es menos, porque cada uno te está pagando como 70 pesos, 80 pesos al principio. Y entonces más o menos vas a estar ganando de 3 personas como unos 300 pesos. ¿Y para qué te sirven 300 pesos? Para el gym, para comprarte unas vitaminas, para comprarte una playera, para pagarlo gasolina. Está súper bien, ¿no? Unos zapatitos. Y entonces así es como nos paga Oriflame. Mira, por mí o esta tablita te lo voy a explicar más lentamente. Del lado izquierdo vas a ver el valor en puntos. Del lado en medio el porcentaje al que llegamos. Y del lado derecho el dinero con el que contamos cuando termina nuestro catálogo. Entonces mira, de 0 a 199 puntos tienes 0% y pues tienes 0 pesos porque solamente estás consumiendo tú solita o solito. Pero si tú ya invitaste a una persona, llegaste a 200 hasta 449 puntos, llegas al 3% y ya estás cobrando como 70 pesos de cada persona. Y luego cuando tú estás más o menos al 6% es cuando ya acumulaste como 350 hasta 900 puntos, ya estás en el 6% y más o menos estás ganando como 300 pesos. Y como la tabla del 3 vamos subiendo hasta llegar al 21, de 3 en 3. Entonces cuando tú ya más o menos estás en el 15%, tú ya estás ganando alrededor de unos 2 mil a 3 mil pesos. Recuerda que yo te estoy dando las cantidades aproximadas de lo que vas a ganar porque todo depende de qué productos compren y cuánto compren tus socios. Entonces la meta es llegar al 21% pero como primera meta porque una persona que llega al 21% está más o menos generando 7 mil 500 puntos y está ganando entre unos 10 mil, 8 mil hasta 15 mil pesos. Aquí volvemos al ejemplo que te puse en un principio. Imagina que tú invitaste 4 personas, por ejemplo, más tus 100 puntos, entonces tienes 400 puntos de ellos más tus 100 puntos, ya tienes 500 puntos. Pero ¿qué pasa con los que inviten ellos? Pues te siguen contando a ti, eso está padrísimo porque tú vas a ganar de todo el mundo que se ingrese después de ti. Imagínate, esos 4 ya invitaron nada más 2 personas que hicieron hacer el negocio y entonces invitaron a 2, esas 2 invitaron a otros 2 y entonces es así como tú vas subiendo rápidamente y llegas al 21%. ¿Por qué? Porque te cuentan absolutamente todos y aquí en este dibujito te estoy explicando cómo es que se reproduce rápidamente, como una célula que se reproduce así rápido y es como llegas a 7 mil 500 puntos. Y entonces te preguntarás, ¿cómo es que nos paga Oriflame? Y bueno, ¿te acuerdas que te dije que cada catálogo dura 21 días? Entonces imagínate que se terminó un viernes, porque siempre terminan en viernes y entonces al sábado que sigue, o sea, al otro día, por la aplicación o por la computadora, tú vas a poder ver cuánto o qué porcentaje generaste y cuánto dinero acumulaste. Entonces a ti te dicen, no, pues acumulaste 8 mil puntos, wow, llegué al 21%, me van a pagar 13 mil pesos, yujú. Ese sábado te pones súper, súper feliz. Porque sabes que el próximo jueves te va a depositar tu dinerito Oriflame. Para que me entiendas más rápido, mira, aquí te lo dibujo, el viernes se termina el catálogo, el jueves nos deposita. ¿Y cómo nos paga Oriflame? Bueno, si es menos de 400 pesos lo que generaste, te lo va a descontar de tu próximo pedido. Pero si tú generaste más de 400 pesos, entonces Oriflame te los va a depositar a una tarjeta de débito que tengas y es súper fácil porque solo metes tus datos en la página. Y Oriflame te los va a depositar cada 21 días. Bueno, y si tú te estás preguntando qué pasa después de que ya eres 21% y ganas 10 mil, pues sigue la famosa escalera al éxito de Oriflame. Y esto es lo que más a mí me encanta contarles porque del 0% después llegas al 21% y después llegas a ser socio destacado, distinguido, etc. O sea, de verdad no tiene fin. Es una escalera en donde tú puedes llegar a ganar desde 300 pesos hasta casi más de medio millón de pesos. Entonces está bien súper increíble porque ya hay gente que los gana. Y en esta tablita te estoy explicando cómo es que ganas más de 10 mil pesos cada 21 días. Cuando tú ya eres un socio 21%, empiezas a ayudar a otros a que sean 21%. Entonces para que lo entiendas muy fácil, eres oro cuando ayudaste a dos personas, eres oro señor cuando ayudaste a tres, eres zafiro cuando ayudaste a cuatro personas, eres diamante cuando ayudaste a seis personas. Y obviamente vas a ganar muchísimo dinero cuando tú empiezas a ayudar a alguien. Por ejemplo, para que te des una idea, un presidente diamante tiene 24 diamantes y gana más o menos medio millón de pesos o más. Otra cosa que te quiero contar es que Oriflame te paga dólares por mantenerte en tu nivel. Por ejemplo, cuando tú estás ocho catálogos seguidos al 21% te paga mil dólares extras a lo que ya estás ganando cada 21 días. Cuando tú eres oro te paga dos mil dólares, cuando tú eres oro señor te paga tres mil dólares y así va subiendo. Pero siempre que tú llegas a un nivel y te mantienes ocho catálogos te premia con dólares. Imagínate ganar seis mil dólares después de ocho catálogos. Está súper increíble, ¿sí o no? Y bueno, resulta que todas las chavas cuando se meten a Oriflame, o si es al revés, los hombres cuando se meten a Oriflame, resulta que después cuando empiezan a ser triunfadores en Oriflame, pues el esposo o la esposa se mete con ellos y entonces todo queda entre familia y el amor, perdura y con dinero y fin de la historia. No, no es cierto. Pero ¿a poco no está súper padre que tu pareja te apoye porque está viendo que das resultados y entonces se hace un gran equipo de Oriflame? Pero bueno, también debes de saber que Oriflame, cuando tú empiezas a invitar y invitar y invitar, aparte de que te paga, aparte de que te premia con dólares, Oriflame te da premios por invitar a más personas. Te da premios que valen mucho la pena, cosas de marca, cosas de la misma marca de Oriflame, cosas que son caras, pero a ti te las regala y está padrísimo. ¿Cuál es tu sueño? te pregunta Oriflame. ¿Y cuánto te gustaría gastar cada 21 días? No ganar, sino gastar. ¿Pudieras gastar todo eso? ¿Te imaginas? ¿Qué harías con 10 mil pesos o 50 mil pesos cada 21 días? Está padrísimo. A lo mejor podrías remodelar tu casa o comprarte una casa o a lo mejor cambiar de coche, pero a mí me gustaría que pienses un lugar mágico a donde te gustaría ir y seguramente a lo mejor es con calorcito, la playa, etcétera, pero además que Cris, que Oriflame te lleva a los mejores destinos de todo el mundo, ¿cómo? Pues con viajes gratis, porque Oriflame, aparte de todo lo que te da, te va a dar viajes siempre y cuando cumplas con las políticas de cada concurso que él da, pero bueno, te lleva a Europa, te lleva a África, te lleva a Asia, en fin. Y obviamente ahí te lleva a los mejores destinos dentro de la República Mexicana o de tu país, o sea que por donde tú quieras verle, ganas por todos lados. Pues bueno, sabrosurita, ya te conté cómo es que la gente que está dentro de Oriflame y que cuando tú eres socio, ganas por todos lados y además empiezas a consumir los mejores productos. Yo amo Oriflame y realmente te doy las gracias por ver estos videos y yo te invito a que invites tú a Oriflame, a que seas socia de Oriflame y a que compartas la oportunidad de ganar tanto aquí en esta empresa y que no te quedes nada más con la información. También comparte porque recuerda que para tener abundancia tienes que compartir. Gracias, sabrosurita. Suscríbete a este canal para que siempre te esté ayudando a que tu red crezca y recuerda que el negocio de redes, de mercadeo, el negocio de multinivel es el negocio del futuro en todo el mundo. Te quiero, sabrosurita. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye.